Fue en ese cine, te acuerdas, en una mañana al este del Edén James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé Aquella fue la primera vez tus labios parecían de papel Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets Luego me fui a la academia para no faltar a clase de francés Tú me esperaste hora y media, en esta misma mesa yo me retrase ¿Quieres helado de fresa? ¿O prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien Mira, esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer Oiga, me trae la cuenta, deja que fui yo quien te invito a comer No te demores, no sea, que no llegues a la hora al almacén Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro y diez Mmm, 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 mmm Gracias.